Sí, bueno, cuando le damos la bienvenida nuevamente al programa, qué bueno tenerlo por aquí. Muy buenos días, gracias. Tiempos agitados estamos viviendo. Bastante, bastante. Ayer aquí en Estados Unidos a un comediante se subieron ahí a la tarima y bueno, andaba armado el tipo, por dicha no le hizo nada, pero no se está andando, la gente como loca, ¿verdad? Y los marinos que se están suicidando en el portaaviones, ya van ocho que se quitan la vida. El tema de lo que pasó con la Corte Suprema de Justicia, que alguien saca este documento, ¿verdad? Bueno, no sabemos quién lo hizo, pero uno pensaría, ¿verdad? Se está pensando que alguien contrario a lo que están por decidir lo saca para hacer un escándalo, que fue precisamente lo que está pasando en este país. Bueno, lo de la guerra, ¿verdad? ¿Cómo ha redoblado Rusia los bombardeos en últimas horas? Todo, todo, todo está como... Estamos en un mundo muy, muy, pero muy conflictivo. Don Armando, ¿usted cuándo cree que comienza la vida con todo esto que está pasando con respecto al aborto? Sí, no cabe duda que el inicio de la vida es tan controversial desde el punto de vista científico, médico, clínico, porque ¿quién puede saber sino Dios, que es el autor de la vida? En el Salmo 139, muy claramente, David expresa, en mi embrión, vieron tus ojos. O sea que, bíblicamente, la vida comienza en el momento de la fertilización. Cuando los cromosomas de mi padre se unan a los cromosomas de mi madre, los 23 cromosomas de cada uno y forman el cigote, en ese momento se forma, ¿verdad?, la vida. Ahí se encuentra todo el material genético, potencialmente, que se va desarrollando a través del tiempo, en pulmones, el hígado, el páncreas, el corazón, etcétera, etcétera. Pero ya en el momento de la fertilización, somos seres humanos bíblicamente. Así es que aquí hay toda una discusión, ¿verdad?, se ha armado de hace dos o tres días con respecto a este tema. Están cosas que he aprendido viendo las noticias en estos días. Posiblemente va a llegar a su país información como que el 70% de la gente en los Estados Unidos está de acuerdo con que no se quite este antecedente que hay, Robert Wade, que es desde... 1973. Desde el 73, ¿verdad? 46 años, más o menos. Entonces, pero cuando uno va a ver las encuestas, ¿verdad?, pues no es así. Lo que me he dado cuenta es que el 85% de la población en los Estados Unidos estén a favor o no del aborto. Están en contra de que en el último trimestre del embarazo se cercene, se extraiga, se corten los piecitos, las manitas, la cabecita. Se asesine a una vida. Sí, pero imagínense, pero cuando la gente ve lo que es, ¿verdad?, lo puede ver... Es que suena... o sea, la palabra suena duro, pero con... o sea, dicha así con esa... es que realmente es un asesinato, es una vida indefensa y... Exacto. No, 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 no. No, no, no. Es que hay asesinatos que son muy poco traumáticos. Usted está y le mete un balazo a la persona por la espalda, ni se dio cuenta. Con trauma o no... Pero agarrar a un... no, no, pero agarrar a una criatura y perforarle el corazón con una inyección que duele mucho y después empezar a cortarle los piecitos, las manitas, la cabeza y ir sacándolo, chupándolo, ¿verdad?, que entra a unas máquinas, succionándolo a unas máquinas, ¿verdad?, que se chupa. O sea, si cuando la gente pueda ver eso, la gente dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, tampoco, ¿verdad?, entonces el 85% de este país dice, no, un momentito, si se quería arrepentir, tuvo dos trimestres, tuvo seis meses para hacerlo, no venga a arrepentirse en el último trimestre o como están queriendo algunos, es que si todavía cuando nace, dele un mes para ver si usted todavía lo quiere o no lo quiere y permita que se muera, o sea, si no lo quiere. O sea, ya eso, habiendo ya salido la criatura. Entonces, eso está, el 85% de la población de los Estados Unidos está totalmente en contra, pero lo siguen usando como si todo el mundo estuviera a favor del aborto aquí. Así que, bueno, hay que orar mucho porque son momentos... Pensaba ahora... Difíciles. Doctor Alduzin, perdón, antes de entrar en materia, que usted dijo ahora algo muy interesante con el tema de la fertilización, porque muchos de alguna rama de la ciencia, de pronto, con toda esta discusión que a partir de dónde, ¿verdad?, ya es una vida o no, pero qué interesante cómo los evolucionistas de un organismo unicelular, de pronto empezó a surgir todo, pero en el caso de la vida, con ese tema del aborto, eso no lo pueden llamar vida porque no, pero ahí justamente la ciencia ahí no se pone de acuerdo, pero gracias a Dios que nosotros tenemos la palabra de Dios para decir, bueno, claro que sí, porque ya Dios lo había establecido así. Claro, así es. Quería preguntarle así rapidito, porque también hubo un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia donde ha trascendido que prohibieron el aborto y que aquí y que allá, cosa que no es cierto, pero se envió a los diferentes estados. Ahora lo que pasa es que cada estado en Estados Unidos va a tener que tomar sus propias determinaciones, no hay una determinación nacional, federal, sino que cada estado con su propia constitución va a tener que tomar su decisión individual. ¿Le parece a usted esto que fue como sabio, le parece bueno para el país de los Estados Unidos? Sí, definitivamente, ¿verdad? Gracias a Dios que desde 1972, 73, el famoso conflicto Roe-Wade, que así se llamó, que fue el pleito entre los pro-vida y los que están en contra a favor del aborto, pues finalmente, gracias a Dios, tal vez es el resultado de oraciones de millones de cristianos en el mundo, pero al mismo tiempo ha desatado, va a acrecentar la disparidad, la división en Estados Unidos. Esto es indudable, ya que Estados Unidos ya es un país dividido, y esto va, ahora sí que a acrecentar mucho más, porque los que están en contra de esto van a entrar en pleito con los que están a favor, los que están a favor en contra y viceversa, pero cada estado, ahora sí que en este sentido es independiente, y eso es una muy buena política, porque tenemos al estado de Texas, tenemos al estado de Florida, en Estados Unidos, el gobernador Santis allá en Florida, el gobernador Abbott en Texas, estuvieron contentos y felices, y son dos estados conservadores que están tratando de mantener todavía los valores judeo-cristianos y la ética y los códigos de conducta, ¿verdad?, bíblicos, y pues esto fue una buena decisión, porque hay estados, repito, que van a estar a favor de la prohibida, pero también es bueno políticamente, como si quisieras tú, realmente esta respuesta, sí, Jonás, es bueno políticamente, porque así cada estado se le da la independencia de determinar, y así se les obligará a todos los estados, como la Organización Mundial de la Salud determinó, como un mandato que superó inclusive al gobierno federal, es cuando ya nos damos cuenta que hay un autoritarismo y mucha arbitrariedad política en el mundo. Ok, bueno, empecemos entonces en materia, Roger. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y no te pierdas mensajes como este que estás viendo. No dejes pasar la oportunidad de estar conectado con nosotros y de recibir palabra de Dios acá en el canal de YouTube.